Como ya la vi, solita, pues me pregunté ¿Qué pasa cuando me doy lo seguíte? Eso fue descomendé Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres No me dice porque tiene belleza Y mueve ese booty más con tremenda certeza Me comienzo ritmo sin un par de cervezas Ya nos ambientamos porque esto apenas comienza No me dice nada de lo que veo acá Nadie lo comprará, no está a la venta Y yo le digo más, si te perreas más Me empeñaría ya para esa vuelta Como tú te mueves así bien, bien, mami Y con gusto toda la vuelta Es que como la playa de Miami Conmigo, mami, tú estás soledad Dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Esa muñequita de juquetería A los Toy Story hoy así tuve la chía En todos mis pasos la bebé confía Perrea de noche pero va a sentar de día Me dice al DJ que le ponga una de tono Si no, un perreito pa' moverlo bien cabrón Que le saca ritmo a cualquier canción Y que tiene un candado y cerrado el corazón Ya, ya, como tú te mueves así bien, bien, mami Yo conmigo estoy toda la puerta Esca como la playa de Miami Conmigo, mami, tú estás soledad Dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres El perreo no se acaba hasta las tres Solita, 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 pues me pregunté ¿Qué pasa? ¿Cómo me va? Cerquita, eso fue descomunar Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared Te幾 cuando yaon leading Todo se le ve Del perreo no se acaba hasta las tres Toma Commission ¡No se lake, gotta go! X, baby Anyway ta el perreo Perreo Eeeh 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 Eeeh